Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Una luz se apaga Y lloran cuatro personas Un alma se marcha Y ya su gente la añora Todos quisimos despedirnos Cuando llegó la hora Pero no todos pudimos Y por ello habla ahora Queremos que sepas Que aquí todo el mundo Te echa de menos Que sepas que sabemos Que estás allí en el cielo Que sepas que algún día Volveremos a vernos Ya solo habrá alegría Ya no habrá sufrimiento Y sepas que todos Siempre te recordaremos Que aquí nadie te olvida Y que todos te queremos Puedes estar tranquilo Puedes pasar el tiempo Que a toda tu familia Aquí la cuidaremos Entre todos Ocho barcos marchan Para cumplir su palabra Desde entonces Desde entonces ya sus retos Y en el mar descansan La vida es triste y dura Y se llevan a las buenas personas Pero no importa Aquí se quedan Aquí se quedan Tu memoria Queremos que sepas Que aquí todo el mundo Te echa de menos Que sepas Que sabemos Que estás allí en el cielo Que sepas Que algún día Volveremos a vernos Ya solo habrá alegría Ya no habrá sufrimiento Que sepas Que todos Siempre te recordaremos Que aquí nadie te olvida Y que todos te queremos Puedes estar tranquilo Puedes pasar el tiempo Que a toda tu familia Aquí la cuidaremos Entre todos Oh no Yo no Oh no Oh no Gracias por ver el video.